Me refiero a esto con tu poema, la chica más linda que me hizo pasar Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe Ay, la belleza que no es solo mía, aunque aún no sea solita Oh, prima, si supieras que cuando tú pasas el mundo el pelo se llena de gase Cuando tú balanceas el camino del mar Ay, la belleza que no es solo mía, aunque aún no sea solita